Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de la serie Ingeniería de Software. Estamos en una serie de videos acerca de TSP y en particular este es el segundo video en donde vamos a hablar de la primera etapa o de primera gran fase del TSP que es la reunión, el conjunto de reuniones que hace parte del lanzamiento. Habíamos terminado el video anterior con esta gráfica donde habíamos expresado, donde habíamos mejor explicado de manera general las nueve reuniones que se tienen cuando se va a hacer el lanzamiento. Vamos a mirar un poco cada una de ellas. La primera reunión, los objetivos de negocio. Entonces, la idea es que a esta primera reunión no solamente va a estar el equipo de trabajo sino que va a haber un grupo o una persona o dos o varias representantes de lo que no es el equipo de desarrollo sino como la parte de negocio. Podría estar, digamos, los stakeholders principales, el de mercadeo, el de presupuesto, en fin, las personas importantes que pueden tomar decisiones al momento de alguna inquietud, de alguna sugerencia o requisito que deba ser negociado para el sistema. Y esta persona le explica al grupo de desarrollo qué es lo que desea hacer el sistema desde el punto de vista del cliente, del usuario. En este caso, pues nosotros lo tenemos, sería yo que les estoy explicando a ustedes como profesor cuáles son los proyectos que tenemos, aunque algunos de ustedes han seleccionado sus propios proyectos y en este caso, pues, jugarían un poco ese rol también de entender o de saber qué es lo que se quiere. Se explica claramente cuáles son las razones por las que es importante empezar con este proyecto y se explican cuáles son los objetivos del negocio. Cuáles son los objetivos desde el punto de vista de gestión por lo que se desea desarrollar una aplicación. No olvidemos que esto está alejado de los objetivos técnicos, son objetivos de negocio. Mejorar un proceso, mejorar la atención al cliente, disminuir costos en algún área, implementar una nueva estrategia, etcétera, etcétera. Probar si hay algo que funcione o no funcione. Bueno, ese tipo de cosas son más orientadas a lo que el negocio puede querer. Eso debe quedar muy claro en la primera reunión. Es decir, trasladémoslo fuera del aula. Si ustedes lo van a aplicar en su vida laboral, en esta, esta es la primera reunión muy importante y no se debe tomar a la ligera, no son 15 minutos, no son 10, puede ser una reunión de 2 a 4 horas donde quede claramente definido al menos cuáles van a ser esas características principales o eso que se busca desde el punto de vista de la administración o de los clientes o los stakeholders que nos están contratando o de los stakeholders de la compañía que nos están diciendo qué hacer como grupo de desarrollo, debe quedar muy claro lo que se quiere desde ese punto de vista de negocios. Porque más adelante veremos que cualquier cosa que desarrollemos que no le apunte a esos objetivos de negocio no va a ser muy importante para ellos y va a ser difícil de justificar. Entonces, resumiendo, en esta reunión, el equipo de trabajo ya debe saber de qué se trata el proyecto. Las reuniones de la 2 hasta la 8 son ya muy del equipo. Aquí de estas reuniones ya no invitamos a nadie externo. Aquí en estas reuniones de la 2 hasta la 8 ya no hay visitantes, ya tenemos claro lo que se debe hacer y empezamos a hacer nuestras reuniones para definirnos sus objetivos y hacer lo que más nos interesa, que es el plan. Vamos a planear cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto. Obviamente no está, digamos, es una camisa de fuerza que en algún momento yo pueda consultar o pueda investigar sobre alguna duda que haya podido quedar y que sea necesaria resolver en estas reuniones. Pero a lo que me refiero es que, de acuerdo a TSP, en estas reuniones ya no debía haber un agente externo al equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque aquí se van a tomar análisis y se van a analizar información que es muy propia del equipo. Entonces, ¿qué hace el equipo? Define los roles y define los objetivos del equipo. Ya los objetivos de negocio quedaron. Ya están los objetivos de negocio. Y la idea es que los objetivos del equipo pues le apunten también a los objetivos de negocio. También en esta reunión debe quedar muy claro cuáles son los roles que va a tener cada uno de los miembros del equipo. Aquí ya está. Entonces, al final tendremos un documento o una parte de un documento donde quede explícito donde quede explícito cuáles son los objetivos del equipo y cuáles son los roles. La estrategia de solución, pues aquí ya es donde tenemos que empezar a utilizar artefactos de ingeniería. La idea es producir un diagrama conceptual del cual ya tenemos una parte. Recuerden que en la clase anterior hicimos un diagrama conceptual específicamente pero a nivel general. donde solo estábamos diciendo el mapa conceptual a un nivel cero de contexto. Más que conceptual, hicimos un diagrama de contexto. La idea con eso es que de ese diseño conceptual que vamos a hacer pues va a depender mucho de la estrategia de desarrollo. Aquí definiremos el proceso detallado que vamos a seguir. que obviamente como estamos siendo respaldados por PSP y TSP pues esto nos va obviamente a dar algunas de las actividades que nos sugiere hacer. Indicaremos cuáles son las esas herramientas técnicas y a veces conceptuales que vamos a utilizar y haremos una lista de las cosas que vamos a producir. Esto se hace allí en la estrategia. Obviamente como ya estamos acostumbrados un poco con PSP aquí es necesario estimar la medida y el tamaño de cada una de estas cosas que vamos a entregar. No olvidemos que los productos en este caso en general se refieren ya a productos que obtenemos al aplicar la ingeniería de software. Podemos estar hablando de modelos podemos estar hablando de manuales y como no estamos hablando también de software. Aquí en este en esta primera reunión también es importante en esta reunión de la estrategia definir que lo que yo voy a desarrollar lo voy a hacer en dos ciclos en tres ciclos en cuatro ciclos eso dependerá mucho de la estrategia que yo utilice de lo que debo desarrollar y obviamente a veces tendré limitantes de tiempo. En nuestro caso en la universidad por ejemplo tenemos 16 semanas o 12 semanas entonces si el ciclo durara aproximadamente cuatro semanas entonces estaremos hablando que podemos hacer dos o tres ciclos como máximo. Entonces miren en esta reunión en esta tercera reunión vamos a salir con un diseño conceptual vamos a salir con un proceso definido vamos a salir con las herramientas que necesitamos para desarrollar y vamos a salir con los productos que se van a obtener. De estos productos haremos una estimación también del tiempo y del tamaño bueno aquí estoy haciendo como Spanglish vamos a decir aquí products para tachar aquí y voy a decir aquí más bien el tiempo y la medida o el tamaño de cada componente que vamos a desarrollar. Por ejemplo no tenemos que ir muy lejos no tenemos que complicar una estrategia es tratar de hacer o tratar de hacer no hacer los casos de uso definir aquí claramente cuáles van a ser los usuarios y cuáles van a ser los casos de uso principales que va a tener nuestro sistema aquí por ejemplo en este caso tenemos alquilar una película devolver una película comprar una película mirar el estado financiero de determinado momento de de lo que se está de este negocio que estamos definiendo ahí entonces mire que lo que estamos diciendo aquí un modelo conceptual es este ya habíamos ya tenemos uno partimos de que habíamos hecho un diagrama contextual que es diferente pero que básicamente lo que tenemos aquí es como abrir esta parte que tenemos el diagrama contextual de nivel 0 y especificar las funciones que los casos de uso son una muy buena forma de hacer luego empezamos a planear claro como ya tenemos como ya tenemos un poco definida la división como de las funciones de los casos de uso pues podemos empezar a planear la idea es que hacemos un plan detallado únicamente en el primer ciclo de allí en adelante en los relanzamientos solamente se tendrá en cuenta el cambio de plan si se amerita por alguna razón entonces por ejemplo si ustedes son tres desarrolladores si ustedes son tres desarrolladores y cada uno va a trabajar cinco horas a la semana nuestra fuerza laboral o nuestro recurso laboral que tenemos son 15 horas ojo por eso cada uno debe tener sus responsabilidades muy claras no son cinco horas no son los tres mirando una pantalla habrá sitios obviamente para reuniones que estarán definidas aquí una hora para reunión dos horas pero eso me daría doce trece o catorce horas de trabajo entonces aquí es estimar cuántas horas de trabajo le va a dedicar el equipo la lista de tareas pues vamos a mirar y lo veremos más adelante unas pantallas que tenemos de que ya de acuerdo a lo que nosotros definamos pues ya van a haber unas actividades específicas no olvidemos que tenemos actividades del ciclo del producto del ciclo de vida y también actividades de lo que tiene que ver con el proceso o sea tenemos que diseñar tenemos que desarrollar tenemos que probar pero también tenemos que hacer configuraciones tenemos que hacer informes tenemos que registrar tiempo etcétera etcétera entonces eso todo va tenemos que tener muy claro cuáles van a ser la lista de tareas que el equipo debe hacer para poder planear entonces por ejemplo aquí yo estoy diciendo los requerimientos planeo dieciséis horas si estamos con lo que yo les decía ahorita que el equipo trabajaba quince horas a la semana y yo digo que los requerimientos se me demoran dieciséis al menos bueno podría suponer que puedo terminar en la primera semana si extiendo un poquito estas horas o podría decir aquí que si son dieciséis no va a terminar en la semana uno sino en la semana dos porque me va a quedar faltando un poquito no pues si no ya casi no realmente no alcanzo entonces termino en la semana dos el diseño que son cuatro horas que lo voy a terminar en la semana dos porque ya llevo veinte entonces también lo terminaría en la semana dos etcétera eso de eso se trata y especificar cuántas horas planeo para cada una de estas actividades y obviamente como yo sé cuántas horas le voy a dedicar semanal el equipo pues entonces aquí me va diciendo en qué semana es que voy a terminar eso de acuerdo a mi planeación la idea es ser bastante granulares no exagerar pero sí tener una serie de actividades que me van a que voy a poder planear esas son recomendaciones que planea TSP la idea es no decir ah esto me va a demorar tres días o cuatro días sino que se puedan hacer tareas que se puedan desarrollar diariamente obviamente nosotros tenemos una limitante porque estamos en clase no estamos en un equipo de trabajo que trabaja ocho diez horas a la semana perdón al día pues entonces aquí estaremos haciendo como una especie de excepción la idea es que habrán tareas que son compartidas pero en esta parte lo ideal es que cada uno de las personas tenga las tareas bien definidas entonces miremos lo bien aquí teníamos muy claro un documento donde se explicaba lo que había que hacer nosotros hicimos además un diagrama contextual y de este diagrama contextual hicimos un diagrama ya conceptual con las diferentes partes que se van a hacer la idea es que de cada una de estas partecitas pues se tiene que desarrollar y yo pudiera asignarle si aquí hay varias tareas pues asignárselas a desarrolladores diferentes aunque es cierto que habrán algunas tareas que son compartidas con eso que voy planeando pues puedo ir también definiendo cuántos ciclos voy a hacer o sea qué cosas quiero hacer en el primer ciclo qué cosas quiero hacer en el segundo ciclo y qué cosas quiero hacer en el tercer ciclo por ejemplo o los que piense desarrollar cuando se han hecho el plan general pues cada uno de los individuos debe hacer su plan particular entonces aquí por ejemplo requerimientos eran 16 horas se espera terminar en la primera semana pero esas 16 horas Joan le va a trabajar 10 y Rey le va a trabajar 6 horas eso es planear estamos hablando de la actividad de sombrilla estamos hablando de las actividades que tienen que ver con la gestión y aquí aparecen los planes entonces de cada uno de las personas que están ahí la tarea 1 la tarea 2 es decir después de estas reuniones cada individuo sale con sus planes individuales cada desarrollador con sus tareas definidas con las semanas en que tiene que terminar y esto si me va a dar pie a que yo pueda ir controlando el proyecto lo miran bien también es importante si recuerdan en un video anterior de que había TSP plantea muchas actividades de calidad eso hay que eso hay que revisarlo hay revisiones hay inspecciones hay pruebas y eso hay que planearlo entonces la idea yo puedo identificar número de errores sabemos que TSP me permite hacer eso identificar y registrar esos errores si se corrigieron qué pasó con las pruebas qué pasó con las revisiones qué pasó con las inspecciones eso se debe hacer entonces por ejemplo aquí estamos diciendo que en los requerimientos vamos a hacer una revisión en el diseño también vamos a hacer una inspección colocamos el número de horas y pudiéramos planear si lo queremos nosotros no vamos a llegar por ahora en ese detalle pero si recordemos que en TSP y PSP se puede hacer de definir y cuando eso llegue lleguemos a esa parte de definir y planear cuántos errores pensamos introducir o eliminar entonces aquí por ejemplo aparecen algunas algunos elementos que uno debería inspeccionar más de 200 líneas por hora o dos páginas digamos que eso es una recomendación que se hace y generalmente a veces el tiempo de revisión puede ser mayor incluso que el tiempo que se demoró uno en desarrollar lo que le van a revisar eso garantiza calidad no se trata de que compile de que ejecute de que corra sino de que sea bien hecho mire lo que estamos es lo que estamos buscando aquí entonces obviamente como hay actividades de calidad pues hay que planearlas por ejemplo que estamos diciendo que los requerimientos son 16 horas pero que la actividad de inspección se toma dos horas en conclusión nosotros esas actividades vamos a obtener unos planes digamos que teníamos un modelo que estamos viendo de casos de uso que yo decidí hacer por ejemplo estas en el primer ciclo esta de correct manera en el segundo ciclo y esta en el tercer ciclo cada una de estas tiene una serie de tareas que van a tener un tamaño y un tiempo y yo con esa información y con la disponibilidad del equipo pues puedo hacer los planes tanto de todo el equipo como los planes individuales de cada uno de los desarrolladores que tenemos también es importante es posible que cuando yo planeé existan algunos riesgos de que me impidan a mí terminar el producto a tiempo por ejemplo los requerimientos estaban incompletos o los stakeholders no entienden algunas partes de la interfaz o sea identificar algunos elementos que puedan ser problemáticos para que yo llegue a un feliz término del proyecto bueno finalmente hay unas estrategias de comunicación por ejemplo ustedes deben reunirse conmigo al menos media hora semanal para darme una explicación sobre todo el plan no explicarme mucho el producto del proyecto sino cómo va el plan si es necesario hacer cambios si van adelantados atrasados podemos comunicar utilizando mails podemos utilizando redes sociales whatsapp etcétera y en esta primera reunión de lanzamiento también debe quedar claro cuáles son las reglas de juego había lealtad sabe cuándo pedir ayuda quién pedirla vamos a mirar si hay que hacer evaluación atacando sobre todo es el desempeño del rol no tanto a la persona como tal definir por ejemplo que vamos a utilizar repositorios de datos o repositorios o herramientas para despliegue continuo entonces miren en esta parte hemos definido un proceso elementos muy importantes de un proceso no es todavía un proceso al estilo de lo que haría alguien que sea experto en PMP por ejemplo pero si tampoco es un proceso como lo que vimos en PSP que era muy básico miren que aquí estamos definiendo objetivos del proyecto objetivos del equipo objetivos de los individuos con respecto al proyecto estamos definiendo tareas estamos estimando tamaño de las tareas estamos estimando tiempos de ejecución con semanas estamos definiendo riesgos estamos identificando cuáles son los productos que vamos a entregar etcétera o sea esto ya es un manejo mucho más serio de lo que es un proyecto que es uno de los objetivos que tenemos definidos proyectos ya en clase miraremos algunas plantillas algunos formularios que nos van a ayudar a llevar a cabo esta ejecución de lanzamiento nos vemos entonces en clase para que con esta teoría ya asimilada logremos hacer el lanzamiento del equipo lo que nos va a dar lo que nos va a dar que nos va a dar